hola qué tal mucha el día de hoy venimos aquí con doña micaela la señora que tiene a dos jóvenes que están como especiales verdad entonces vamos a ir a visitarla de parte de florida florida que nos mandó aquí a dejarle una habitación como siempre mucho no me pudieron acompañar ni la llana y la guana porque están enfermos vamos ya les agarró la chiripiorca no 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 ¡Dueña Micaela! ¡Dueña Micaela! Tranquilos, 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 tranquilos. Mantengamos la calma, mantengamos la calma. Mantengamos la calma. ¡Cállate! ¡Dueña Micaela! ¡Dueña Micaela! ¡Dueña Micaela! ¿Dueña Micaela? ¿Cómo están? Cuénteme. ¿Qué tal han estado? Pues aquí mire, luchando por aquí porque... La verdad que como le contaba que... Él, verdad, está enfermo y... Cada día más yo miro a él que... Se me están peorando pues... Y la verdad, como Dios quisiera, dinero para... Para curarlo, verdad, porque... Sí, yo digo que ella está así porque... Como por los bebés, entonces... Es de comprenderla. Sí, claro. ¿Cuánto estuvo? Cuatro. Cuatro. ¿Entonces? Sí, y por ese momento que... Solito yo con ellos, verdad, y... ¿Qué puedo hacer yo, verdad? Y a veces que... Me pongo a pensar que les voy a dar cada día, verdad, porque... A veces no tengo y... A veces no tengo y... Me pongo triste, verdad, porque... A veces no hay que les voy a dar y... Solo yo, ustedes saben que... No hay un papá en medio de ellos. Y a veces yo me desespero porque la verdad que... ¿Qué les voy a dar? Ajá. Y ellos son tres, ¿verdad? Hay otro para estudiar y yo no tengo dinero, pero... Lo escucho. Ajá. Usted... Usted me dice que... Que Wilber... Usted mira que cada vez... Eh... Se pone peor. ¿Cómo usted se da cuenta de eso? ¿Qué? ¿Cuáles son las acciones que él hace? Porque él primero... Él así camina y todo, y duerme tranquilo. Y ahora... Wilber cuando duerme, él... Hace mucha bulla las lanas... Suena las lanas... Y empieza a hacer... Y... Y... Empieza a hacer un malestar... De día sí, de mire... Pero de noche... Y eso por eso... Lo estoy viendo que usted me está empeorando... Y como usted sabe que... Yo no tengo dinero para llevar un doctor... Para comprar medicina... Pero eso estoy viendo yo hoy de él... Ajá. Y él se agarra aquí... No sé qué siente... Si no empieza... Eh... Yo como digo... Que quisiera... Y como dice... No tenemos teléfono... No tenemos nada... Para tomarle algo... Para ver... Qué es lo que él hace... No es porque yo voy a decir una mentira... De la ciudad... Pero sí así hace en la noche... Y por eso... Yo me estoy dando cuenta... Que él se está empeorando... Ajá... Porque él no se hace... Él dormía... Con sus chamarritas... Ese tanto... Se duerme... Y ahora... Ahora está... Que no se duerme la noche... Ajá... No se duerme... Yo digo no se duerme... Porque... Un ratito... A veces unos 5 minutos... 10 minutos... Se cuesta... Se puede acostar... No hace ese malestar... Al rato te empiezas... Otra vez... Y por eso estoy viendo... Que siempre están empeorando... Sí pues... Por ese malestar... Que ya lo ven a noche... Ah... Quiero comentarles mucho que... Eh... Unas personas... Habían mandado... Ayuda para... Para ella... Pero la habían puesto... A nombre de Yanny... Entonces... Si ustedes... Eh... Miran este video... Y... Seguramente... Si no se entrega su ayuda... Eh... Es por lo mismo... ¿Verdad? Que... Que... Tuvimos inconvenientes con su remesa... Y por favor... Comunicarse con nosotros... Para poder cambiarla... Y así... Poder ayudar a ella... A llevar a los hijos... Al... Al médico... ¿Verdad? Eh... El día de hoy... De parte de Florida... Le quiero hacer entrega de 700 quetzales... Para que usted se pueda ayudar... Eh... Con ellos... ¿Verdad? Muchas gracias... Que... 100... 200... 300... 400... 500... 600... 700... La verdad es que a nosotros... Se nos hace bastante difícil... Venir a... Hasta... Hasta aquí a Margaritas... Eh... Con víveres... ¿Verdad? Mucha... Entonces... A ella... Le trajimos el 100 efectivo... Porque... Eh... Cuesta... ¿Verdad? Mucha... Y como... A veces venimos en moto... Entonces es más difícil... Pero... Eh... Mamita... Yo no sé si usted quiere decirle algo... A la persona que le envió esto... Sí... Pues yo lo agradezco mucho... ¿Verdad? Como ustedes ven... Que ellos me entregan el dinero... Porque de verdad... Gracias a ustedes... Donde se encuentren... ¿Verdad? Que Dios que los bendice a ustedes... Porque ustedes le dan una ayuda... A una mujer... Que de verdad... Se desespere mucho... De ver a sus hijos... Enferma... Porque tengo la... 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 La nena también... Que ella se me está empezando... Como que si no tiene fuerza... Para caminar... Y apenas habla... ¿Quién de las dos? La grande... La grande... Ajá... Entonces yo le agradezco... ¿Verdad? Le voy a comprar un sus... Cumplebén digo yo... ¿Verdad? Porque... Así va... Y entonces yo le agradezco... Mucho... Y voy a comprar a sus víveres... Muchas gracias a ustedes... Donde ustedes se encuentran... Que Diosito lindo los bendice... En grande... Porque solamente Dios está con ustedes... Y Dios los toca a sus corazones... Por eso ustedes dan esta ayuda... Muchas gracias... Que Dios los bendice... Gracias... Es lamentable de verdad... Lo que pasa con ellos... ¿Verdad? Porque... No se sabe en realidad... Que puede hacer... ¿Verdad? Y usted ahorita me está diciendo que... Que están empeorando... Sí... Así es... Y... La nena... La más pequeña... No ha tenido ningún síntoma... De que... Vaya por el mismo camino... No... A ella no sólo... Le duele su cabeza... A ella le duele su cabeza... Ajá... Cuando ella agarra... Pero ahorita yo mire que... Le compraba una... Una vitamina... Como que hierro... Pero lo que le está saliendo... Es unas manchas... Aquí ve... Pero si está... Como le dijera yo... Normal... ¿Verdad? Mire hoy... Como yo hay veces... Hoy ven... No me pagaron... Solo me dijeron... Si quería dar una mano... En la escuela... Como ven ustedes... Mi necesidad no es porque yo... Y gracias a Dios... ¿Verdad? Que una maestra me dijo... Que... A llegar... A echar una mano... Y me regalaron un poco de... De comida... ¿Verdad? Para el tiempo de hoy... Pues yo me fui... Como le digo a Diosito lindo... Conmigo... Ven... Que yo no digo una mentira... Dios se ha dado cuenta... De mi necesidad... Antes yo no podía... Caminar nada... Y ahora le pido a Dios... Que me da fuerza... Porque yo tengo que luchar... En medio de mis hijos... Entonces le decía a la chiquita... Que está estudiando... Le decía... Me va a cuidar... Porque hay veces... Se pelean... No sé si por la enfermedad... Yo no sé... ¿Quién pelea con quién? A veces se agarran con Susana... Como usted ven chiquita la casa... Susana la más grande... Entonces yo le dije a la pequeña... De 13 años... Le dijo... Como no va a haber clase para usted... Hoy se queda usted aquí... Y los mira... Que no se peleen... Y si se peleen... Le dice a la abuelita... O vaya a ir a... Un sobrino... Ahí ve... Y yo me voy a ir... Viene yo... Me juega a hacer refacción... Y hay veces... Me pagan 25 quetzales... Que yo hago... ¿Verdad? Para ganar unos libros de azúcar... Porque solamente... Yo... ¿Verdad? En medio de él... Como ustedes ven... De verdad... Les estoy diciendo... Eso fue hacer hoy... Y se quedó la chiquita aquí... Y entonces... Eso hago yo... Para ganar pan de cada día... Pero ustedes como ustedes... Digo yo... No me alcanza... Para cubrir... Mis necesidades... ¿Verdad? Pero gracias a Dios... A ustedes... ¿Verdad? Que Diosito lindo... Les ha tocado sus corazones... ¿Verdad? Y ustedes también... Porque... Por venir a ver... Donde yo estoy... ¿Verdad? Porque si no... No van a saber... Que estoy pasando... Yo mi necesidad... ¿Verdad? Pero gracias a Dios... Que ustedes también... Vinieron aquí... ¿Verdad? Y en medio de ustedes... Ustedes manden... Estos mensajes... ¿Verdad? Sí... Bien... 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 ¿No te duele... ¿No te duele nada vos? Sí... ¿Te duele algo? Sí... ¿Dónde te duele? Aquí... ¿En el estómago? Sí... ¿Pero por qué? ¿Porque tienes hambre? No... ¿Siempre le duele el estómago? No... Él no le ha dicho... ¿Él no le ha dicho? Solo le digo yo... Que tienes... Mi hijo... Que tienes... Dígame... Como a veces empieza a ser así... Y ahora me dice... Mamá... Ore por mí... Me dice... ¿Así le dice? Sí... Mamá... Ore por mí... Me dice... Y como yo... Voy a la iglesia católica... Y gracias a Dios... Me han regalado una Biblia del Evangelio... Eso le doy yo... Y le pido mucho a Dios... Que lo sane... O sea que... Él es consciente de lo que... De lo que pasa... De lo que hace... De lo que dice... De todo él es consciente... Pues no sé... Si él así me dice en la noche... De plan él... O sea... O tal vez él siente un poco... Cuando yo oro... Tal vez él siente mejor... Yo no sé... Ahorita ahí ve... Yo ve... Compro una solución... Pero ahorita no va a comprar... Porque la verdad que no tengo pisto... Ajá... Para ungir... Yo le pido al Señor... Señor... Quítale ese malestar... Yo le lloro a Dios... Como ustedes no se imaginan... Solo yo en mi hogar... Como dice la palabra de Dios... ¿Verdad? Uno confía en Dios... Dios está ahí... Porque yo he confiado mucho al Señor... Por eso yo estoy en medio de ellos... ¿Verdad? Yo confío mucho al Señor... Y yo le dije al Señor... Señor... Ayúdame... Que yo no voy a faltar... Cosa mala... Porque yo sé que tú estás conmigo... Y yo le lloro a Dios de noche... Y le digo... Señor... Es el único... Varón que yo tengo... ¿Verdad? Como usted ven... Es el único... Mi hijo... Ya tiene como 22 años... Y si le pasará algo... ¿Qué voy a hacer yo? Porque... Hemos convivido... De pequeño... Él... ¿Verdad? Él me ha ayudado también... Cuando es pequeño... Pero yo no sé qué está pasando ahora... Que él así lo miro yo... Le pongo triste... ¿Verdad? Como ven ustedes... No se pone triste... De ver a su hijo así... ¿Verdad? Como veo yo... Muchos muchachos... Caminan bien... Trabajan... Ganan... Y dan un poco a sus mamás... Porque yo tengo a mi hermano... Se quedó hace un año y medio... Y mi mamá está viuda ahorita... Ese es mi hermano... Tiene 17 años... Él vio que mi papá murió... Él se fue en la bananera... Él ahorita trabaja en bananera... Pero no... Como no tiene 18... No le dan su trabajo... Pero él... Así de los amigos... Le dan un poquito... Le dan un poquito... Le dan un poquito... Con eso él está pasando ahorita... Entonces yo digo... Si mi varón estuviera sano... Él me haciera así también... ¿Verdad? Pero yo lo confío mucho a Dios... Que... Que él va a estar conmigo... ¿Verdad? Por eso yo le digo a veces... Que tiene Will... Dígame... ¿Cuál es... Acá? ¿Cuál es... Acá? Eso le digo yo... No, el chucho... Ah... El chucho está en la cama... Sí... Él... Digo yo... Fíjese... Como ven que... Él nació sano... Nació bien... No sé... Sí... Yo sé... Yo lo miro a él consciente... O sea... Él... Él sí está... Él... No sé... No tiene fuerza... No tiene fuerza... No... Y no pueden hablar bien... Ellos cuando eran chiquitas... Hablan bien... Como digo yo... Si Dios me lo hubiera dado así... Como dijera yo... Especial... Pero ya de nacimiento... Pero no es de nacimiento... Porque... Ya de grande... Mira la nena tiene 19... Ella era bien... Bonita... Hacía oficio... Ahora le cuesta hacer el oficio... Le cuesta lavar una ropa... Le cuesta lavar los trastes... Que si había un niño como siempre... Lo habían a mirar... Un nene... La tanchita dice... Entra corriendo y me dice... ¿Usted lo pegó? No... Que no estoy loca... Lo voy a pegar a la nena tan mala... Le di... Tiene fiebre... Le di... ¿Usted lo pegó? No papa... Tiene fiebre... Le decía... Dele pastilla... Ya le di pastilla... No se le quita... Le decía yo... Y lo creen... Entró esa noche... Después llamó un pastor... Vino a orar por la niña... Y ella ni abrió sus ojos... Ni siquiera lo vio el pastor... Pero el pastor... Me dijo a mí... Tenga fe hermana... Me dijo... Confía mucho al Señor... Y yo confío mucho al Señor... ¿Verdad? Y lo creen... Al otro día... Se levantó mi nena... Como le digo... Pues bien privada... Y al otro día nos contaba... Que sentía que la mano... No... No daba así... Dice... Y sentía... Algo en su cabeza... Me decía... O sea que... Posiblemente lo mismo sintió... Que... Puede ser... Pero como le digo... Que le pedimos mucho al Señor... Que Él... Haga esa obra de sanar... Porque nosotros no tenemos dinero... Yo si le digo al Señor... Señor... Tú ves mis manos... Yo no tengo... Ni para comer no tengo... Padre... Tú te das cuenta... Le digo yo... Porque solamente el Señor... Se da cuenta de todo... ¿Verdad? Eso le digo yo a Él... Y... Gracias a Dios que... Entonces... A la próxima vez... Que nos manden aquí con... Con ustedes... Nosotros vamos a... Arrar de ahí... Para comprarle un teléfono... Para que se puedan comunicar... Directamente con ustedes... Entonces... Eh... No se les olvide mucho... De suscribirse a nuestro canal... Darle click a la campanita... Para que les caiga la notificación... Hasta la próxima...